Ahora sí, se cierra el carnaval. El domingo de Piñata en Cebrero se ha puesto el punto final con presencia de 24 comparsas y 21 carrozas que llenaron de color un desfile integrado por más de 2.000 participantes. Del otro lado, unas 20.000 personas asistieron a esta fiesta de interés turístico regional que lucha por subir un escalón en esta declaración. Buenas noches, es la imagen con la que abrimos nuestro informativo en un lunes 2 de marzo que llega cargado de información. Vamos con titulares. Aviso amarillo en Ávila por fuertes rachas de viento y posibles nevadas que en la noche de ayer llevaban a activar el CECOV en su nivel cero en nuestra ciudad. Y entre los que actúan cuando se producen situaciones de emergencia están los integrantes de Protección Civil. Casi una treintena han sido homenajeados coincidiendo con el Día Internacional. Algunos llevan más de 30 años en esta agrupación. Les hablaremos de la primera sentencia en la provincia de Ávila por la que la Junta de Castilla y León deberá devolver 55 días libres o unos 4.000 euros a un trabajador por incumplir el convenio colectivo. Este establece que el empleado que realice su jornada en sábado, domingo o festivo tendrá una retribución por ese día y a mayores un día de descanso compensatorio. Y este último descanso es lo que se ha incumplido. Una sentencia que sienta un precedente por el que unos 300 empleados en nuestra provincia podrían recurrir a la justicia. Eso sí, hay más asuntos. Seguimos con titulares. Hablaremos del coronavirus porque la Junta ha creado en este lunes un comité asesor de expertos frente al mismo. De coronavirus también se ha hablado en las terceras jornadas sobre enfermedades tropicales e infecciosas que se han celebrado en el Complejo Asistencial de Ávila y a las que han acudido más de 200 personas. También este pasado fin de semana se ha celebrado en Ávila el concurso nacional Pasión por la Danza en su décima edición. Un certamen en el que han participado más de mil personas, amantes del baile, con el fin de demostrar todo su potencial encima de los escenarios. Luego nos vamos hasta el lienzo norte. Y no hay duda en deportes, tenemos que hablar de Andrea Jiménez. Con tan solo 18 años se ha proclamado campeona de España absoluta en los 400 metros. La primera de todo es decir que estoy súper feliz. Sabía que tenía opciones de luchar por los primeros puestos y de estar ahí, pero la verdad que hasta que no cruzas la meta y eres consciente de que lo has hecho, ¿no te lo crees? Escucharemos por tanto a Andrea Jiménez en Tiempo de Deportes y les contaremos que el Real Ávila vuelve a tropezar, lo hace ante el Mirandés B. Por su parte, Ávila Auténtica, Carrefour, el boulevard sí suma una nueva victoria. Lo hace ante Culleredo a domicilio. Es la imagen de esta jornada de lunes 2 de marzo, cielos cubiertos, en un día en el que la mínima registrada en la capital ha rozado los 5 grados y en la provincia 6 grados en el puerto del Pico. Pero veamos lo que nos deparará el tiempo de cara mañana. Nos lo cuenta Ana Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos hoy un día muy desapacible. Mañana mejora, pero ligeramente, no de forma sustancial. Tendremos cielos cubiertos con posibilidad de chubascos, sobre todo en la sierra. La cota de nieve se situará en los 800.000 metros, aunque irá ascendiendo esa cota de nieve a medida que avance el día hasta los 2.000 metros. Por lo que se refiere a las temperaturas, las mínimas no variarán mañana y las máximas suben ligeramente. Los vientos no van a estroplar tan fuertes como en la jornada de hoy, pero sí se van a registrar también algunas rachas fuertes en la jornada de mañana de componente sureste. Hoy nos vamos a fijar en el sur de la provincia, en el Valle del Tietar, porque en Candeleda registraremos mañana las temperaturas más altas, 17 de máxima y 4 grados positivos de mínima. Les vamos a ampliar los datos del tiempo después de los deportes. El mes de febrero se cierra con buenos datos para el turismo en Ávila. Las visitas a la muralla crecieron en un 50%. Casi 22.500 personas han subido a la muralla en el mes de febrero, un 49% más que en el mismo mes de 2019, cuando la cifra era entonces de 15.000 turistas. Este crecimiento ha permitido que la facturación haya alcanzado los 78.000 euros, una recaudación a la que también han contribuido las visitas a los hornos postmedievales y el Palacio de Superunda o la venta de productos como la tarjeta Visit Ávila, que ha facturado más de 9.000 euros. Según datos del INE, el número de viajeros y pernoctaciones también sube en Ávila, un 7% y un 4,5% respectivamente, alcanzando los 16.400 viajeros y las 24.500 pernoctaciones. Unas cifras a las que la teniente de alcalde Sonsol Esprieto ha calificado de extraordinarias porque, de modo habitual, este mes suele ser de descenso turístico. Y ahora nos fijamos en la meteorología. En la noche de ayer se activaba el CECOP en su nivel 0 por las previsiones del tiempo y el nivel amarillo marcado por la EMET. Quedaba ayer por la noche activado el CECOP, sobre todo por alerta de viento, de ráfagas de más de 110 kilómetros por hora y, por suerte, pues no hay que lamentar más allá de algún daño material puntual, pero, como digo, nada reseñable ni puntual. Pero cuando ocurre algo en nuestra capital, si en buena parte estamos tranquilos, es por la respuesta que dan desde los cuerpos de seguridad también de los integrantes de Protección Civil, que en la tarde de ayer celebraba su Día Internacional. Aquellos que llevan más años de servicio han sido homenajeados por parte del Ayuntamiento. Hace 35 años se creaba la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en la capital. Por este servicio han pasado un gran número de ciudadanos que han querido ayudar a su ciudad de manera desinteresada. Un homenaje a unas personas que dedican su tiempo de manera altruista, de manera desinteresada, a todos los abulenses. Solamente el año pasado realizaron 250 servicios, estando presentes en la mayoría de actividades que se realizaron en la capital. Todo aquel que quiera ser voluntario necesita... Ganas de colaborar y un mínimo de 60 horas anuales. Y antes de empezar a trabajar, hacemos un curso que en este caso va a empezar la semana que viene, el día 7, y son 44 horas lo que dura el curso. Se ve un poco todas las áreas que tocamos, primeros auxilios, extinción de incendios, control de tráfico, seguridad... Con motivo del Día Internacional de Protección Civil, se hizo entrega a 28 voluntarios de un diploma honorífico por su labor durante los últimos años. Yo llevo 32 años en la agrupación, ingresé en el año 89 y estoy aquí para ayudar a la gente en lo que necesitan. Un servicio que se realiza de manera altruista por y para la ciudadanía bulense. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta la Diputación Provincial, donde hoy se ha dado luz verde a las subvenciones vinculadas a los gastos generales para los ayuntamientos de nuestra provincia. En total, un millón de euros, un millón y medio de euros, para ser más exactos, para este año 2020. Un asunto que se ha tratado en Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno Provincial ha aprobado las bases reguladoras para la convocatoria de la concesión de subvenciones para ayuntamientos menores de 10.000 habitantes para gastos generales. La partida presupuestaria es de un millón y medio. En este caso, es para financiar gastos generales, que realmente son gastos corrientes. El periodo de realización del objeto, en este caso, para las subvenciones de estos municipios, sería desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de este mismo año. Sí decir, o hacer referencia en este caso, que en cuanto a las subvenciones que reciben los municipios, en proporción, es superior a los municipios de menos habitantes, más pequeñitos que los de más habitantes. Con fecha límite de justificación, el 30 de noviembre de 2020. En el área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte, la Diputación concede ayudas directas a 14 municipios para incentivar la reparación, conservación y mejora de colegios, de educación infantil y primaria, con un montante total de 240.000 euros. Dentro del área de familia y dependencia, también se firma el convenio de colaboración, como otros años que viene siendo habitual, entre Diputación Provincial de Ávila y varios ayuntamientos, en cuanto al desarrollo del programa Crecemos. Hay determinados municipios de la provincia de Ávila, que para la conciliación de la vida familiar y laboral se ajustan o se adhieren a este programa. Con un presupuesto de 425.000 euros. Además, se han aprobado las bases de las subvenciones para la realización de actividades culturales y deportivas con un montante de 375.000 euros, a los que los ayuntamientos podrán optar a un máximo de 4.000 euros. En cuanto a las bases reguladoras de convocatoria de ayuntamientos para la contratación de auxiliares de desarrollo rural, vienen, por un lado, la aprobación de las bases en los mismos términos que el año pasado para 2020. Las subvenciones que recibiremos los ayuntamientos para esa figura de auxiliar de desarrollo rural, la partida presupuestaria son igualmente, como el año pasado, de 370.000 euros. Además, se renovará el convenio entre la Diputación y la Junta para el CRIE, con una aportación de la institución provincial de 130.600 euros. Y se han aprobado las bases para la subvención de proyectos de asociaciones del tercer sector con un presupuesto de 100.000 euros. La Junta ha sido condenada a devolver 55 días de descanso a un trabajador o a pagarle subsidiariamente unos 4.000 euros. Una sentencia que, según UGT, sienta un precedente por el que unos 300 empleados públicos podrían recurrir a la justicia por una situación similar. Llega la primera sentencia en nuestra provincia por la que la Junta de Castilla y León deberá devolver 55 días libres o su equivalente salarial, unos 4.000 euros, a un trabajador. El convenio colectivo, en su artículo 66.1, lo que establece es que el trabajador que realice su jornada en sábado, domingo o festivo, tendrá una retribución por ese día que está establecida en las tablas salariales del convenio de la Junta y, aparte, tendrá un descanso compensatorio ese día. Es decir, a mayores de cobrar retribución por trabajar ese día se le daría un descanso en otro día. Esto es lo que no venía haciendo la Junta. La Junta pagaba por trabajar ese festivo, pero no daba ese otro descanso. Esta misma mañana, seguro UGT han sido informados de otras dos sentencias en la misma línea, aunque por el momento hay presentadas algo más de 30 reclamaciones. Pero desde este sindicato calculan que unos 300 trabajadores se podrían encontrar en esta misma situación y deberían ser compensados por una media de 55 días no descansados con cantidades que oscilarán entre los 3.500 y los 5.500 euros. La sentencia demuestra igualmente la soberbia y la prepotencia habitual que están exhibiendo habitualmente el señor Mañueco y el señor Igea. Puesto que se han negado a cumplir este artículo del convenio colectivo cuando se les ha solicitado y se les ha requerido en vía administrativa. Podían haberse evitado las sentencias. José Carlos Pajares asegura que el montante total a desembolsar por la Junta será muy elevado, pues esta situación que se lleva produciendo desde la redacción del último convenio colectivo en 2013 afecta a miles de trabajadores en toda Castilla y León. Por eso cree que la Junta recurrirá a esta sentencia. Desde este sindicato animan a todos los empleados en esta situación a denunciar. Más temas que afectan a la Junta de Castilla y León que hoy ha puesto en marcha en Valladolid el Comité Asesor de Expertos frente al Coronavirus. Destacados especialistas de diversos ámbitos sanitarios de nuestra comunidad conforman este órgano técnico multidisciplinar que va a facilitar un intercambio rápido de información sobre la evolución de esta enfermedad de emergente y permitir elaborar propuestas de medidas relacionadas con su prevención y atención. Y es que todas las miradas se centran en el coronavirus y su expansión por el territorio nacional. Los expertos siguen aconsejando mantener la calma. Recuerdan que con anterioridad también se desató la alarma social con otras enfermedades de las que, por cierto, este fin de semana se ha hablado en Ávila. El aumento de casos de coronavirus en nuestro territorio ha generado una situación de alarma en la sociedad por lo que los médicos subrayan que el COVID-19 es un tipo de gripe y que solo se encuentra en situación de riesgo personas con otras patologías, problemas respiratorios o de avanzada edad. Vivimos en este mundo de los gérmenes nos acompañan y gracias a Dios tenemos medios de sobra actualmente para combatirlos. Los profesionales sanitarios piden se mantenga la calma y recuerdan que también se desató esta situación con otras enfermedades como el Crimea-Congo. Realmente es una enfermedad que se produce de manera esporádica en España, por fortuna, y lo que pasa es que los casos habitualmente son letales y tienen una gran repercusión, pero no son de una alta prevalencia en nuestro medio. Con las migraciones y los viajes que se realizan al extranjero, la población está más expuesta a traer nuevas enfermedades a los países de origen. Es el caso de la malaria importada. Al principio es indistinguible de cualquier otra enfermedad. Fiebre, escalofríos, tiritona, dolores musculares, dolores articulares, dolores de cabeza... No tiene ninguna sintomatología característica, por eso es una enfermedad engañosa. De esta y otras patologías se ha hablado en las terceras jornadas de enfermedades infecciosas que se ha celebrado en el Complejo Asistencial de Ávila y al que han asistido más de 200 personas. Hablamos ahora de otro tipo de enfermedades, en concreto del Día Mundial de las Enfermedades Raras, al que Ávila se sumaba el pasado sábado, con una marcha solidaria organizada por la Asociación Afer. El objetivo no era otro que dar visibilidad a estas patologías de difícil diagnóstico y de baja prevalencia, porque afectan solo a 5 de cada 10.000 personas, aunque teniendo en cuenta que en el mundo están identificadas más de 7.000 enfermedades de este tipo. Reclaman más apoyos para la investigación y la detección pre-COD y lamentan la falta de tratamiento en la mayoría de los casos. Ya por la noche, como han visto, el monumento a los cuatro postes se iluminó de verde también por este motivo. Más temas sociales, porque un año más Banque y la Fundación Ávila presentan su convocatoria de ayudas para proyectos sociales. Con un valor de 80.000 euros, en esta ocasión se centran principalmente en el fomento del empleo. Es uno de los convenios más importantes entre Banque y Fundación Ávila. Un acuerdo gracias al cual la entidad bancaria aporta 80.000 euros para repartirlos entre las entidades sociales sin ánimo de lucro cuyos proyectos sean elegidos. Este año tienen por objeto la promoción de actividades que tengan por finalidad, el fomento del empleo, el fomento del desarrollo local y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de desempleo. Mayores, personas con discapacidad u otro colectivo en riesgo de exclusión social por cualquier otro motivo. Recordemos que el año pasado también se entregaron 80.000 euros que sirvieron para financiar 23 proyectos de los que se beneficiaron en toda la provincia de Ávila en torno a 23.000 personas. Este año ponemos en marcha la octava convocatoria de ayudas de acción social, una iniciativa que hacemos de manera conjunta con la Fundación Ávila y que va dirigida a todas las ONG de la provincia de Ávila. El objeto del convenio de colaboración debe finalizar antes del 31 de diciembre de 2020 y haberse iniciado a lo largo del presente año. Las subvenciones serán de 2.000 euros como mínimo y 8.000 como máximo para cada entidad y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de marzo. Es uno de los temas de los que más se habla en los últimos días en Ávila la flexibilización del tráfico en la plaza Teniente Arevalo. Esta mañana desde la dirección del Colegio Diocesano han confirmado que están listos para que empiece a ponerse en marcha en pruebas a partir del próximo lunes 9 de marzo. Reciben con satisfacción esta noticia y es que aseguran que con anterioridad estaban en desigualdad con el resto de centros. A partir de las ocho y cuarto tendremos un grupo de monitores que en la plaza recogerán a los alumnos para que sea el Kiss and Go que se llama el programa, no es Stop and Go es Kiss and Go y esos monitores van a encargarse de recoger a los niños y meterlos al centro. Al finalizar no va a haber de momento servicio de este servicio porque la salida es mucho más pausada. Se envió toda la información a los padres y se les envió también para que recogiera la matrícula que tienen que entregar aquí para nosotros entregársela a la policía local. Pues un tema del que se ha hablado esta mañana en la presentación de una actividad cultural que están preparando en este centro educativo. La joven de la perla, la última cena, el grito o las meninas son algunas de las obras de arte que cobrarán vida mañana gracias a los alumnos del Colegio Diocesano que saldrán a las calles del centro de Ávila. Una actividad que se enmarca en las segundas jornadas preparados, listos ya, por las que quieren abrir las puertas de sus centros pero también salir a la calle a mostrar su labor. La actividad tendrá lugar en este martes desde las 12 hasta la 1 por alumnos de sexto de primaria y por la tarde entre las 5 y las 6 por estudiantes de primero de la ESO. Aparte de lo que mañana vamos a presentar en las calles tenemos el jueves una tarde de cuentos. Extraordinario momento para que todas las familias que quieran vengan a con sus niños y también mayores, no importa, tenemos cuentos adaptados a distintas edades. Se realizarán en el centro y en partes de la calle como le recordaba Alberto pero la gran unión a la que están todos invitados, todas las familias abulenses, pues se da el viernes por la tarde aquí en este colegio. ¿Por qué no hacer otras iniciativas similares para que bien en esta zona, bien en otras zonas de la ciudad, también entre unos y otros sea posible ayudar a trazar el mensaje de la bondad del comercio y de proximidad? Nos damos ahora a otro centro formativo de nuestra capital, en concreto a la Escuela Municipal de Música que prepara su Semana Cultural. Será la séptima edición que se celebra desde este viernes y hasta el 14 de marzo. Tanto los 400 alumnos como el resto de abulenses podrán disfrutar de conciertos, talleres y desfiles. Señalan desde la propia escuela que el objetivo de estas jornadas pasa por abrir las puertas buscando así unir diversión y música. Celebren además que sea la primera vez que el Ayuntamiento destina una partida para la adecuación del centro. Entre las actividades más destacadas, conciertos didácticos en los colegios, obras de teatro o el desfile final ya el sábado 14 por el centro de la ciudad al que acudirán músicos gigantes y cabezudos. Todos los talleres tienen un carácter gratuito para el alumnado del centro y familiares y socios del AMPA. Para las personas interesadas ajenas al centro, los talleres tendrán un precio de 5 euros por taller. Toda la comunidad educativa que participa en la Escuela de Música, tanto profesorado, como alumnado, como padres, queremos que salgan de los cuatro muros de la escuela y que lleguen a todos los ámbitos que nos sean posibles de la sociedad, que repercutamos en la sociedad saulense, que se nos vea. Es un programa para todos es muy difícil, pero hemos tratado de encajarles a todos para que tuvieran una actividad cada día dentro de la programación que han hecho los profesores. Pues también en este apartado municipal cambiamos de asunto y abrimos la crónica política de mano del Partido Socialista y su concejal Manuel Jiménez, que asegura que por Ávila no han minimizado las actuaciones pendientes del área de urbanismo. Se refiere a una petición socialista que data del verano de 2017 y que tiene que ver con adelantarse a situaciones de riesgo que puedan producirse en días de fenómenos meteorológicos adversos o fuerte viento como el de hoy. Se trata de acometer un diagnóstico global del estado de los árboles de la ciudad revisándoselos en su conjunto y haciendo hincapié por aquellos más cercanos a las zonas infantiles para evitar que una caída pueda tener peores consecuencias. Recuerda otras cuestiones pendientes como la elaboración de un plan director de arbolado viario, un acuerdo que se adoptó en el Pleno de Mayo de 2018 y sobre el que no se ha avanzado un ápice. Y mientras, en el Congreso Vox considera insuficiente la respuesta del gobierno sobre la situación ferroviaria de nuestra provincia. Consideran que las averías en este transporte no fomentan la vida y la creación de empleo en Ávila. Una cuestión planteada en el Congreso por la diputada de Vox, Georgina Trías, y a la que el Ejecutivo ha respondido que están en curso un conjunto de medidas de mejora. Para esta formación, el gobierno no da soluciones con esa respuesta puesto que apuntan no asegura cuándo se producirán dichas mejoras. respecto al incremento y actualización de los precios, el Ejecutivo responde que Renfe es quien debe fijar las tarifas. Se lo contábamos al inicio de este Tiempo de Noticias. Ahora sí se cierra el carnaval. Ha sido en Cebredos donde el domingo de Piñata, a pesar de la meteorología, se ha vivido como un día de color, un día grande en el que una veintena de carrozas y más de una veintena de comparsas han llenado un desfile integrado por más de 2.000 personas. Domingo de Piñata y es 11 de febrero significa una nueva edición de su carnaval provincial. En esta ocasión 24 comparsas y 21 carrozas llenaron de color y buen ambiente en las calles del municipio con más de 2.000 participantes. Van a ser muy positivos en cuanto al número de gente, participantes, las carrozas y las comparsas han estado muy bien, un alto nivel, es mucho tiempo el que están invierten trabajando en las carrozas los jóvenes y las personas también ya de mayor edad de este municipio como también así las que vienen de fuera. Una fiesta de carnaval declarada de interés turístico regional y a la que acudieron cientos de vecinos de la provincia y también turistas que no querían perderse este espectáculo. Es algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos y en este caso por la institución provincial todo aquello que está en nuestra mano a través del área de cultura que gestiona bastante bien toda esta serie de ayudas pues hacemos que el carnaval pues llegue a todos y cada uno de los hogares abulenses. Entre los ganadores en la categoría comparsa infantil el buque de los sueños notas de viento veneciano y vamos a dar la vuelta al mundo. En la categoría adulta Brandrágora quedó como primera ganadora. Le siguieron Euphoria Taxi por favor y Las Valkirias. El taxi ha sido invención nuestra nos lo hemos inventado nosotros para que tuviera algo más bonito en el desfile y bueno pues luego en todos los trajes le hemos añadido creaciones nuestras. nosotros siempre llevamos una temática diferente y queríamos una temática rompedora y además una coreografía diferente y marchosa y para que todo el mundo se lo pase bien quien nos esté viendo. Mucho trabajo también detrás de cada carroza de las 21 que se presentaron a concurso La Bella y la Bestia salió ganadora Toy Story en segundo lugar y Guali y Budabey en tercera y cuarta posición. El carnaval es mejor que todo a mí es que me encanta disfrazarme. Representamos a una tribu que se llama Budabe y bueno y como es de África lógicamente hemos contribuido metiendo unos animales como son las jirafas la cabeza del elefante y algunas hienas que hay por ahí también distribuidas por la carroza. Un carnaval multitudinario que pone el broche de cierre a estas jornadas festivas pero donde ya se pone la mirada en el disfraz del próximo año. Pero antes del domingo de Piñata el tiemblo celebraba en la tarde del sábado su carnaval interprovincial. Como novedad este año el tiemblo adelantaba su carnaval interprovincial una decisión que califican de acertada ya que afirman había mayor afluencia. Meterlo todo en un domingo creo que es pisarnos lo que tenemos es que compaginarnos porque somos comarca de carnaval y hay que saber tirar de ella todos los días tiene que haber carnaval en nuestra comarca. Un desfile en el que participaron 18 agrupaciones entre comparsas y carrozas que animaron a todos los espectadores a disfrutar de esta jornada de carnaval. Nos encanta todos los años participamos en febreros y este año nos hemos animado también a participar en el tiemblo. Maravilloso nos encanta es la mejor fecha del año. Todo esto compensa un montón por la diversión que tenemos y nos lo pasamos muy bien. Las comparsas ganadoras fueron la vuelta al mundo y las valquirias y la carroza Wall-E el futuro del planeta se hacía con el primer puesto en su categoría. Vamos de astronautas porque nos han echado de la Tierra después de 700 años porque la hemos llenado de mierda y nos hemos tenido que ir. Nosotras lo pasamos muy bien disfrutamos a tope eso es lo que nos gusta. De verano empezamos ya a idear están las en el grupo las que idea las que tienen la idea y luego ya nos ponemos a hacerlo pero sobre todo es la ilusión que me ponemos las ganas y ahora el pasarnoslo bien este ratito. Colorido diversión y buen ambiente en este carnaval porque como dicen los tembleños solo se vive una vez. Pues seguimos recorriendo la provincia más de 300 personas asistían este fin de semana a las carnes tolendas arqueológicas de Solana del Río al Mar. Una cita con la arqueología el paisaje y el paisanaje que se ha convertido además en homenaje a las gentes que apuestan por quedarse en los pueblos y hacer de sus tradiciones y su legado histórico el mayor atractivo para mostrar su riqueza. El viceconsejero de Cultura el presidente de la Diputación y el delegado territorial de la Junta entre otros han apoyado esta iniciativa con su presencia en el acto inaugural. Se lo contábamos en titulares más de mil personas amantes del baile se han subido al escenario del lienzo norte para participar del certamen nacional Pasión por la Danza. Danza española hip hop funky danza moderna o flamenco son algunos de los estilos de baile que se pueden ver en la décima edición del certamen nacional Pasión por la Danza que se está celebrando en Ávila y que cuenta con más de 1.300 personas inscritas. Reunir a muchas escuelas de varias provincias y ciudades de España o del mundo si hace falta y que haya una convivencia en toda esta ciudad tan bonita Llegados de diferentes puntos de todo el territorio nacional buscarán mostrar al jurado una vez subidos a este escenario todo su potencial ya sea de manera individual o colectiva En Pasión por la Danza hay espacio para todas las edades tenemos desde los niños que veis por aquí que desde los tres años comienzan a participar hasta categoría senior de más de 35 años Lo que hacen en Ávila pues es traer riqueza y que ellos conozcan nuestra ciudad para ello lo que hacemos es ser hospitalarios mostrar nuestros monumentos Nervios, preparativos de última hora y ensayos previos antes de ser nombrados para salir a bailar Queremos demostrar a la gente lo que sabemos hacer y sobre todo por el amor que tenemos al flamenco Nos parecía algo muy bonito y queríamos bailar Hemos venido aquí a bailar a disfrutar y sobre todo a ganar a vivir la experiencia y a sufrir los nervios Aunque no ganemos pues somos un grupo y nos lo pasamos bien bailando Porque se gane o se pierda lo que todos tienen claro es su amor por el baile Es la antesala de la pasión abulense Un año más las copias de las tallas de Gregorio Fernández del Cristo amarrado a la columna y Santa Teresa han vuelto a salir a la calle Es la procesión de las meditaciones que en la tarde del sábado hacía el recorrido desde la Iglesia de la Santa hasta la de San Juan para después retornar a su casa natal En torno a la imagen portada por la cofradía del Santísimo Cristo de los Afligidos y Nuestra Señora de la Paz se produjeron cinco meditaciones sobre pasajes de la pasión acompañadas por el coro Gregoriano de la Santa y la banda de cornetas y tambores del Amarrado Ya se presentó el cartel oficial de la Semana Santa de Ávila antes de Fitur y ahora se han dado a conocer los otros carteles el infantil y el de la pasión viviente instantáneas que sirven para anunciar y promocionar nuestra semana de pasión aquí y en todos los lugares a los que acude la Junta de Semana Santa como ferias actos o presentaciones Ya está también disponible la revista que recoge todos los detalles de las cofradías patronatos y hermandades abulenses porque ahora sí comienza la cuenta atrás para la Semana Santa 2020 Haremos dos presentaciones de nuestra Semana Santa una en Segovia concretamente el día 7 de marzo y otra en Palencia el día 14 aparte de eso este año hemos introducido como novedad dos charlas cuares males una que es los jóvenes y la religiosidad popular y otra que va a ser sobre los cristianos perseguidos Desde el Ayuntamiento respaldar a la Junta de Semana Santa a todas las cofradías hermandades patronatos en el trabajo que vienen haciendo porque es muy importante para la ciudad por un lado desde el punto de vista religioso porque los abulenses lo viven muy profundamente y por otro lado también desde el punto de vista del impacto económico que tiene para la ciudad desde el punto de vista turístico Colaborando en las actividades que tiene la Junta de Semana Santa por ejemplo con las charlas que se van a dar en Piedraíta Burgondo y Villarejo del Valle en estas fechas de cuaresma impartidas por Emilio Iglesias Velasco Es su último día al frente de la Conferencia Episcopal Española el protagonista es el abulense Ricardo Blázquez discreto sencillo dialogante es la forma de ser con la que Monseñor Blázquez ha ido ocupando sus posiciones en la Iglesia Española desde su ordenación episcopal en 1988 natural de Villanueva del Campillo Ávila llevaba tres años como obispo de Palencia cuando fue elegido en 1995 líder de la 16 de Bilbao en los peores años del terrorismo de ETA la paz requiere magnanimidad para respetar las legítimas diferencias de la convivencia plural no se lo pusieron fácil ni la Iglesia Vasca ni el PNV pero aceptó y se ganó su respeto en 2005 llegó por primera vez a la presidencia de la Conferencia Episcopal sucedió a Rouco Varela tras un mandato de tres años fue nombrado obispo de Valladolid en 2010 y en 2014 resultó elegido otra vez presidente de los obispos durante dos mandatos consecutivos que acaban ahora teólogo de prestigio defensor de una Iglesia más cercana y siempre en segundo plano su talante conciliador ha sido clave en cuestiones como la exhumación de Franco el conflicto en Cataluña o los casos de pederastia debemos pedir perdón un día y otro día el cardenal Vázquez deja su sucesor retos como la relación de la Iglesia con el nuevo gobierno los bienes inmatriculados o su papel en la nueva ley educativa y con unos obispos divididos entre la renovación que quiere el Papa Francisco o un cambio más gradual un día más desde Ávila hacemos comunidad hoy es el día la comarca zamorana de Aliste estrena con no pocos recelos el modelo de reordenación sanitaria rural un plan piloto que si funciona se extenderá al resto del territorio acuden a su consulta médica como es habitual pero no es un día cualquiera comienza el plan piloto de reestructuración sanitaria y hay expectación que sigan viniendo los médicos como hasta ahora los hemos tenido la novedad que más polémica ha suscitado ha sido la cita previa aquí en el centro de salud de Alcañices llevan años utilizándola nosotros no es algo nuevo porque ya llevamos muchos años con eso pero los hay que no venden el todo bien este sistema y la gente mayor es que no se va a poder vender porque a ver como hacen a mí no me parece muy bien porque vivimos en una zona que la gente es muy mayor no entiende el teléfono la gente que tiene que pedir cita por internet no sabe desde los ayuntamientos aseguran estar cautos a este proyecto vamos a estar vigilantes y vamos a intentar salvaguardar los intereses de los ciudadanos y sabemos que la sanidad es un ámbito muy importante para todos un proyecto piloto que no será 100% efectivo hasta dentro de unas semanas los dos primeros meses vamos a seguir yendo aunque no haya citados pero sí que estamos animando a los pacientes a que ya empiecen a acostumbrarse a citarse como es lógico por el momento reina la tranquilidad en la comarca listana ante el inicio de este plan piloto por primera vez desde 2016 aumenta la lista de espera en el sistema de atención a la dependencia a nivel nacional 20.000 personas se sumaron por lo que ya son 266.000 las que no reciben una prestación a la que tienen derecho lo dice el observatorio de la dependencia presentado hoy en Madrid en Castilla y León sin embargo se ha conseguido técnicamente la plena atención y además es la comunidad que más empleo genera en relación al dinero que se invierte cada año en dependencia por cada millón de euros que se invierte en Castilla y León se generan más de 52 puestos de trabajo directos estables y no deslocalizables con lo cual podemos decir que Castilla y León está desarrollando un sistema de atención a la dependencia descentralizado con los ayuntamientos con las diputaciones y generando unos resultados muy eficientes hace unos días hemos visto el revuelo que se organizó en el Congreso por el debate en torno a la ley de eutanasia hoy escuchamos el testimonio de una persona que la defiende es una mujer con una grave enfermedad que reclama el derecho a morir dignamente personas como yo como nos estamos muriendo tenemos que ser libres de decidir ni más ni menos como queremos morir y en que estado queremos morir hemos escuchado a Ana tiene cáncer y ha iniciado el procedimiento para firmar su testamento vital es la única alternativa que de momento hay en España porque la eutanasia está penada lo que más duele no es la enfermedad nos dice Ana es haber luchado y que te digan que has perdido la batalla te das cuenta que de un día para otro te mueres con 43 años la diagnosticaron cáncer de recto con diferentes metástasis algo que en un principio no parecía ser grave pero una de las metástasis mutó en el cerebro y le creó un tumor que es el que a día de hoy ya la tiene en un estado de no retorno Andy es su compañero y quien vela por ella los dos están a favor de la ley de la eutanasia dejar que se vaya una persona que está enferma con una enfermedad en un estado terminal no es quitarle la vida es darle la facilidad de irse de este mundo con una dignidad Ana está en pleno proceso para formalizar el testamento vital buscamos dignidad no queremos sufrir el primer brote de esclerosis múltiple dejó a Belén inmovilizada de cuello para abajo por eso poco después hizo el documento de inscripciones previas yo no quiero estar enchufada en ninguna máquina yo no quiero que me mantengan con vida artificialmente fui con las dos otras dos personas a hacer el testamento vital que ninguna de las otras dos personas familiares míos tienen esclerosis múltiple Javier también lo tiene firmado ambos defienden que la muerte es una parte de la vida consideran el documento una herramienta para evitar el sufrimiento hay gente que sufre mucho y realmente no hay marcha atrás como ellos en Castilla y León ya hay más de 12.800 personas que desde el año 2008 han firmado el testamento vital cambiamos radicalmente de asunto para contarles que Castilla y León Televisión cambia desde hoy su parrilla de programación para ofrecer a nuestros espectadores nuevos contenidos de producción propia último retoques en el plató para el estreno esta noche de la nueva tertulia de información y actualidad más que palabras lo que pretendemos es que nuestros espectadores tengan durante la tarde temáticas muy especializadas en Castilla y León a las 8 con los programas especializados y temáticos a las 8 y media con las noticias a las 9 y media llegará Nati Melendry con el programa de tertulia y reflexión de actualidad y a partir de las 10 y cuarto de la noche los programas de entretenimiento y de print time pero siempre tratando desde Castilla y León y para Castilla y León Otro estreno es Flash cierre de mercados que se emitirá de lunes a viernes a las 6 y 20 y estará conducido por Manuel Torres Vamos a aprovechar el cierre de los mercados para hacer un pequeño análisis de cómo va evolucionando el IBEX 35 los mercados financieros ahora que está tan de moda que estamos tan pendientes por el coronavirus pues a ver un poco cómo va evolucionando porque luego marca mucho la evolución económica será de una manera sencilla en dos minutos La parrilla de programación de las 7 también experimentará cambios en los horarios de programas ya consolidados Agro en Acción pasa a emitirse los lunes presentado por Conrado Escudero Surcos los miércoles con Cristina Carro y Nuestras Cortes los viernes conducido por Laura Cembranos todos ellos se podrán ver a partir de las 8 de la tarde hoy nuestro tiempo de deportes tiene nombre propio el de Andrea Jiménez Andrea Jiménez de nuevo campeona en este caso se ha proclamado vencedora en la categoría absoluta de los 400 metros en Orense en el campeonato nacional de pista cubierta la atleta del playas de Castellón se adjudicaba el oro tras una carrera brillante la abulense conseguía una marca de 53-73 y era felicitada al cruzar la meta por sus rivales Jiménez solo tiene 18 años y se ha colgado el primer oro absoluto por cierto que la medalla se la entregaba otro abulense el presidente de la Real Federación Española de Atletismo Raúl Chapada Es mi primer título absoluto y joder de verdad que cuando he cruzado la línea de meta ha sido la sensación de decir madre mía lo he conseguido y al final los entrenamientos tienen su recompensa y hay que luchar hasta el final siempre y en fútbol no conseguí ganar el Real Ávila ante un equipo de la zona baja de la tabla empate a uno ante el Mirandés B mejor les fueron las cosas a Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard que vencía en tierras gallegas comete los mismos errores de esta temporada fuera de casa y no consigue la victoria 1-1 del Real Ávila en el campo del Mirandés B que está en la zona de descenso se adelantaron los encarnados pero en recta final de choque igualada hay momentos buenos momentos malos pero no somos constantes y al final pues está claro que nosotros solo somos los que hemos sido tirando todo por tierra cuando hemos tenido momentos que puede haber sido otra cosa pierde una nueva oportunidad el equipo de encadenar triunfos y soñar con el playoff hay que seguir jugando hay que seguir ganando partidos y luego por la clasificación que nos coloque donde estemos y bueno y cada uno pues también tiene que buscar sus objetivos individuales La séptima victoria consecutiva eso sí la ha conseguido Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard ante Culleredo 72-79 No lo llevamos controlado pero ellos no jugaron bastante bien en el último cuarto se nos pusieron ahí pero bueno lo conseguimos sacar y es lo importante 34 puntos de Jaume Lobo y buena faceta de rebote de los verderones Algunas defensas puntuales en las que ellos están solos debajo del aro y les impedimos una ganasta fácil al final poco a poco a lo largo de los 40 minutos se van marcando la diferencia y es lo que nos ayuda a ganar el partido en las zonas de sierra y la cota de nieve se va a situar en torno a los 800.000 metros aunque a medida que avanza el día también subirá esa cota de nieve hasta los 2.000 metros por lo que se refiere a las temperaturas las mínimas no van a variar mañana martes y las máximas suben ligeramente los vientos van a seguir soplando con rachas fuertes no tan fuertes quizás como en la jornada de hoy pero seguiremos notando la intensidad del viento también mañana vamos a ver todo esto en nuestro recorrido habitual por la provincia comenzando como es habitual en la moraña en Arevalo tendremos 13 grados de máxima 5 grados de mínima una mínima muy suave quizás la más suave de la provincia probabilidad también de precipitaciones en Ávila capital nos quedamos con 14 grados de máxima y 3-4 grados de mínima y a ratitos podrá salir el sol ya de camino a la comarca barco piedraíta tendremos 13 grados de máxima en barco de Ávila y un grado positivo de mínima en el sur de la provincia Candeleda se queda con los registros más altos sobre todo las máximas 17 grados de temperatura en Candeleda y ya en el Alberche tendremos por ejemplo en el Tiemblo 13 grados de temperatura máxima y 4 grados positivos de mínima en tierra de Pinares como es habitual en las Navas del Marqués nos vamos a quedar con los registros más bajos tendremos tan solo 10 grados de temperatura máxima y nos quedaremos con una mínima en torno a los 2 grados nublado el cielo y posibilidad de precipitaciones por lo tanto mañana se espera un día con nubes bastante intensas pueden descargar lluvia en algunos puntos de la provincia y suben ligeramente las máximas sigue el viento de cara los próximos días no va a haber grandes cambios sigue el cielo muy cubierto posibilidad de precipitaciones que incluso pueden llegar a ser en forma de nieve el próximo jueves las temperaturas tampoco van a experimentar cambios importantes esto es todo por ahora tengan cuidado y pasen un buen resto de día por el tiempo nosotros nos vamos y ahora la programación en la 8 a Vila gracias por estar ahí Música 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 Gracias por ver el video.